Pará, estoy filmando chicos Fíjense lo que es esto Un pucho Un maní encendido Un maní que más Estaba re drogado Mati Se da algo un maní No Veo Mati Las manos mágicas de Mati ¿Vale el color que no era? Sí, veíte Peor que el cigarrillo La forata de Mati No 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 Hay que hacer Ahora un tuit Salud No 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 Tostaditas No No puede echarlo ¿Cuál es el palabra? ¿La firmas? ¿La firmando? ¿La firmando? ¡Májate papito! ¿La firmas? ¿La firmas? ¿La firmas? ¿La firmas? Tremendo Matias, y mita el empazo Gonza opiniones Matias, y mita el empazo Toma uno Matiña ¿Vale el ولا? ¿Ten miedo La firmas? La firma Es el momento ¡Suscríbete al canal!